Se ven los pantalones ¡Suscríbete al canal! There's no such thing as too much boost My life is all excess I roll the dice, there's no way I'll lose No, I won't settle for less The song remains the same, my friend I'll rock until I'm through I'll stay the same, I won't be there The wind just moved the camera ¿Cuánto vale? ¿Un euro? ¿Dónde? Es que no lo veo, tío Ahora viene Si habéis hecho una foto haciendo esto Elliot, cabrón Hola, hola, hola Sí Hola, hola, hola Hola, hola Sí Se ha equivocado, tío A ver un poco la luz, rápido Mira dónde estaba, estaba en Marruecos Porque mucha gente se sale de asalto de eje No le dicen no No se nota una mierda Yo lo veo Ya, ya En la cámara no se ve Aleluya 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 I I I Gracias.